A todos se nos quiebra En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Es uno solo el amor Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy en el programa de Liliana Que siempre es el programa de todos Con nuestro primer entrevistado Que es Reinaldo Zaporiti Lo conocemos por el programa Lanzuelo Porque bueno, más que debe tener muchos fans Yo soy una fan también De esa pasión que tiene en este caso por la pesca Pero hoy nos visita porque es candidato a concejal Va a incursionar en política partidaria Ya tratando que ustedes lo tengan en cuenta Para votarlo en las próximas elecciones Es candidato a concejal en herradura Pero bueno, sabemos que el canal se ve ahí Así que aprovechamos para invitarlo Reinaldo, ¿cómo estamos? Buenas noches Pero muy bien, buenas noches Bueno, me pone muy contento Sí, que hay que estar con ustedes Porque realmente vale la pena Así que como dijiste Tengo muchos años aquí trabajando En lo que fue cerrajería en un momento Con la pesca deportiva Presidente de la Federación de Pesca Siempre ligado a toda la actividad turística Que fue la importante para mí Porque me gustó siempre atender a la gente Que la gente que venga Se lleve el mejor recuerdo de Formosa Me gusta cocinar, cocinarles Encantarlos, que vayan muy contentos Y bueno, eso es un poquito El principio de todo esto Y bueno, me hace bien también a mí Porque me siento con fuerza Con ganas de continuar Volcando en la gente Lo poco o lo mucho que yo he aprendido Claro Y Reinaldo, ¿qué pasó internamente? Digo decir Bueno, yo quiero participar en política activamente Tratar de cambiar las cosas de adentro ¿Qué te motivó? Exacto Resulta que mi formación Ha hecho que no me fijen los demás Ni buscar corregir lo que los demás hacen Me interesó siempre hacer bien Y desde mi punto de vista, desde mi óptica Hacer las cosas Entonces, no estoy mirando Ni miré ¿Qué hicieron los demás? Para que yo pueda corregir Una trayectoria muy importante En lo deportivo En instituciones como Rotary Club Casi Pesca Federación de Pesca Por ahí hay cosas que te voy a contar Que por ahí no es bueno hablar de uno Pero fui No, pero la gente te quiere conocer Un poco más Claro Fui uno de los gestores De la primer fiesta de la Corvina Que la Corvina es una herradura Es una de las mega fiestas No solamente de la provincia Sino a nivel nacional e internacional Es un... En el verano es la primer fiesta En el calendario pesquístico Y bueno Nos juntamos Tres personas un día Y dijimos Che, no puede ser que Formosa no tenga un calendario O una Un torneo de pesca Como lo tiene Paso de la Patria Como lo tiene Reconquista Como lo tiene Goya Y tenemos la Corvina Que es nuestra vered Así que bueno Fue así Iniciamos el primer torneo Con pocas embarcaciones 62 embarcaciones Hoy ya son muchísimas Muchísimas Y fue creciendo Creciendo Estuvimos el apoyo del gobierno De las autoridades Así que bueno Hoy me siento orgulloso De haber sido Parte De esa Primer fiesta Donde no teníamos computadora Todo lo que tenemos Yo tengo todo el archivo Que lo tuve Y lo tuve Hoy es un material Muy importante Porque es la De cómo se hizo Todo escrito a mano Hojas y hojas El reglamento Era típico No existía ese reglamento En ningún lado del país Así que bueno Hizo que Fue aprendiendo Todo esto Y hoy Es tan importante Para el país Y el mundo Lo que es la fiesta Nacional Hoy De la Corvina Así que siempre Estuve ligado A lo que es el agua A las actividades A la prefectura Bueno Todos quienes estamos Ligados A las actividades Náuticas Travesías De hacer travesías Por ejemplo Pilcomayo Clorinda Hasta Paso de la Patria En Piragua Cosa de ese tipo Y acompañando A los Contingentes De gente En Piragua Cuando se hicieron Torneos Cuando se han hecho Travesías Para las fiestas Formosas Bueno Siempre 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 Me gustó mucho La docencia Todo esto Ha formado en mí De que no esté mirando Si hacen mal O hacen bien Yo tengo la convicción Y mi familia De que Lo que hacemos Tenemos que hacer Para adelante Si nosotros Hacemos bien las cosas Y todos Hicieran bien Pero sería Toda una maravilla Cada uno Tiene que estar Comprometido Con lo que hace Y No con pecho tibio Con pecho caliente Bien de formoseño Bien de herradureño Hace muchísimos años Que yo vivo en herradura Tengo Mi casa en herradura Yo vivo Tenemos un vivero Orquídea Con mi esposa Las embarcaciones Así que bueno Disfrutando Con lo que hacemos Y mostramos A la gente Creo que es muy importante Y Los chicos Se ven reflejados En esto que hacemos Nosotros con estas ganas Las mujeres Se ven reflejadas Mi esposa Como pesca Filma Porque hacemos Los dos el programa Y tenemos Un editor en el canal Que es el que nos hace Armar todo el programa Y bueno Tanto nos encanta Ya tenemos dos años 69 años Y ya nos duele La cadera Y nos duelen Los huesos Y bueno Terminamos cansados Pero Con muchas ganas De continuar La familia ¿Cómo tomó todo esto Internamente Cuando les contaste? Para Tomar Esta determinación De decir que sí Hice una reunión familiar Con mi esposa Mis hijos Los nietos Nietas Este Para Y Por supuesto Estaban re contentos Porque me ven feliz Nos ven felices Y de toda la vida Hacer esto Y poder volcar En toda esta juventud La gente grande Esto que es tan bonito Que tenemos Y que por ahí No lo sabemos Aprovechar Es muy importante El turismo En la provincia De Formosa Para Herradura Ni hablar Porque Herradura es El potencial turístico Está en la provincia Está en Herradura El turismo pesca Las actividades náuticas Avistaje de aves La pesca en sí La pesca misma Así que bueno Todo esto Nos llena de satisfacción Nos llena de orgullo Y Qué mejor trabajar En lo que a uno le gusta Y le apasiona Y bueno ¿Y cómo vas a manejar tu campaña? ¿Cómo vas a hacer? Bueno En este tiempo que queda Exactamente Bueno Pero Tengo la gran La particularidad De ser De levantarme Todos los días Muy tempranito De tomar con mi esposa Los primeros mates Y ya estamos Permanentemente Atentos De hacer notas De salir Buscando siempre Todo lo bueno Lo lindo Lo positivo Y por ahí ¿Por qué no? También algo De lo que está ocurriendo Hoy por ejemplo Tenemos la inundación Que está Muy mal todo Por ahí no queremos Ni mostrar Bueno Eso hace que yo Tenga tiempo No, no Hemos una siesta Somos muy Trabajamos Permanentemente Mi esposa Es jubilada Docente Ella se jubiló De profesora De geografía Así que Con más razón Ella es El motor Del programa Inclusive de televisión Y con todo Lo que hacemos Nosotros ¿Cómo vamos A seguir trabajando? Y bueno De esta manera La gente Nos conoce Sabe Qué hacemos Sabe A dónde vamos Saben Qué le vamos A mostrar A la gente Y qué vamos A dejar Para la provincia Porque ya llevo 35 años De haciendo esto Y creo yo Con la misma Corrección El mismo Énfasis El mismo Émpetu En llevar A hacer Las cosas Lindas Bien hechas Donde Vamos Somos realmente Formoseños Y por ahí Le preguntan A un joven O a una persona Che ¿Dónde sos? Y no quiere decir Que de Formosa Formoseño Tiene que tener Arraigado El formoseño Somos formoseños Así Hablamos despacio Somos cancinos Comemos despacio Miramos despacio Bueno Esos somos Los formoseños Y eso es lo que Nosotros mostramos A nuestra gente A los televidentes Al mundo Porque tenemos Un canal de Youtube Todo el material Que tenemos Y los programas Que son Cantidad infinita Arranca La televisión Arranco La televisión Voy un poco De todo Para que Sepan un poco De todo También En el canal 4 Donde Que era De los diviasi Bueno Ellos Me ven a mi Esta Esta beta Turística De pesca Y bueno Se formó un programa Y empezamos a trabajar Y de ahí Ya hace 35 años Haciendo lo mismo Programas semanales De media hora Estuvimos En Argentinísima Dos años No solamente En los canales 3 y 11 Si no en argentinísima Saliendo a todo el país Hoy estamos En TDA También Bueno Realmente Es un orgullo Poder Dar Y mostrar A todo el mundo Quienes somos Los formoseños Me gusta la gastronomía Sacamos un armado Un surubí Un pacú Y cocinamos Ese ejemplar De pescado Que sacamos Porque cada uno Tiene una distinta Forma de cocinar Le encanta A la gente Con ingredientes Con condimentos Con guarniciones De un tipo De otra Con todos Elementos Nuestros De la mandioca La papa Que es eso Todas esas cosas Y bueno Eso encanta mucho Y bueno Ese es nuestro fuerte Y eso me anima Me anima Tener los conocimientos Que la gente Siempre Ha Acaparado Y se ha tomado Como propio Los programas De televisión Nuestro Entonces Bueno Hablar de turismo Hablar de la pesca Hablar de canotaje De caminar Los riachos Esto Es muy importante Y sabiendo Todo eso Hay que animarse Hay que animarse Y bueno Este es mi caso Y contanos Por qué sublemas En este caso Nuestro sublema Es Frente de la victoria Gildo 2019 Es un sublema Que el gobierno Nos adjudicó A nosotros Nosotros lo llevamos Como candidato A intendente A Ernesto Insenreder Que es un Muchacho De una familia Muy caracterizada En herradura Tal y así Que Analia Insenreder Que hoy es Subsecretaria De Cultura Es prima Hermana Del candidato Una familia Con mucha tradición Que han venido A ser patria A herradura Desde muy jóvenes Han venido Acá a esta zona Y bueno Hoy Tiene aspiraciones A ser intendente Y por supuesto Lo acompañamos Porque es una muy buena Persona Y Piense igual Que nosotros Nosotros no tenemos La El ánimo De Al Al adversario Político De De Discriminarlo De decirle Que estuvo mal Que estuvo esto Que lo otro Se acostumbra No, no, no Hablar mal De un De un Erradureño Está mal Hablar mal De un Formoseño Está mal Hablar mal De un Compañero Político Está mal Entonces Nuestra conducta Nuestra postura Y nuestra posición Es De lo que vamos A hacer Para adelante Que eso es Lo más transparente Y También Cada vez viene la gente Y no es que lo decimos Para quedar bien Pensamos Todos iguales Así que bueno Eso Es lo que nos anima A A A Entrar En este Segmento Que es la Política En mi caso Desde Como concejal Como primer concejal De uno de los sublemas Que son cuatro Para Ernesto Y sin redes Muchísimas gracias Reinaldo Por venir Por favor Que seamos éxito Estoy un poquito tomada Con la voz Pero creo que se escucha bien Como a todos los que han venido Y la verdad que Un gustazo Haberte tenido Haberte siempre por En este caso En tu programa Y ahora poder Tener este mano a mano De corazón Te deseamos Que te vaya muy bien Permitime que haga Una pequeña acotación Si por favor A todos los formoseños Les pido que nos acompañen Que nos acompañen No por el simple hecho De un voto Les quiero Dejo bien clarito Quiero que nos acompañen Desde A quienes Viven en Formosa Y que votan En Herradura Porque hay como 800 o 900 personas Que viven en Formosa Con esa gente Les pedimos Que con el corazón Voten A nuestra lista Porque realmente Primero que le vamos A responder Y segundo Van a hacer un bien A la provincia Porque vamos A fortalecer El turismo De Herradura Que es Es el potencial Que tiene Nuestra localidad De Herradura Es lo más grande Y la provincia de Formosa Así como el Bañado Sin desmerecer Así que bueno Como Formoseño Les pido que nos acompañen Y que seguro Que vamos a responder De la mejor manera Como Formoseño Bueno Hacemos una pausa En un ratito Seguimos con más Entre todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!